Bueno, eso me acaba de pasar con una declaración que hizo el ex presidente en la voz del interior que me explica cómo tengo que negociar con el fondo. Y la verdad es que a mí lo que me recordó es una frase de Perón. Perón decía, estos tipos son únicos. Primero te roban el perro y después te tocan timbre para pedirte la correa.